La concepción de desarrollo sustentable emerge por ahí por los años 90, a propósito, entre otras cosas, del impulso a nivel internacional del tema de la sustentabilidad, pero en el caso del turismo en particular, es una industria que a pesar de su inicial interés en no contaminar y ser equilibrada con la naturaleza, es una industria enorme, gigante, que genera muchísimos efectos sobre el medio ambiente y sobre las culturas locales. Sin embargo, el turismo sustentable y el ecoturismo, como un turismo centrado en naturaleza, ha ido emergiendo con mucha fuerza y nos está mostrando algunos ejemplos a nivel local que incluso puede revertir procesos de daño ecológico. Bueno, yo diría que nosotros hemos trabajado en los últimos 4 o 5 años en muchos procesos formativos, con emprendedores locales, con empresarios locales, para justamente incluir la dimensión de la sustentabilidad en el desarrollo de su empresa y su emprendimiento. Tengo un pequeño emprendimiento de turismo, turismo más que nada agroecológico, se llama Foyentú, que significa bosque de canela. El enfoque turístico que estoy haciendo lo tengo más que nada con servicios de alojamiento, tengo un tema gastronómico con respecto a productos locales, potenciando todo lo que es el cultivo orgánico de semillas ancestrales y todo así, como rescatando un poco la parte de campesinos, fusión campesinos mapuche. Yo en este momento estoy como compartiendo esto, comparto mi experiencia, todo el trabajo que hago con las plantas. Creo que voy por la línea correcta porque al fin de cuentas estoy explotando el bosque, pero de una manera más sustentable, solamente pasando por el bosque con un guiado de personas que permitan admirar. Yo acá les cuento una historia porque acá hay muchas historias respecto al bosque. Hace muchos años que yo vengo trabajando la cultura mapuche en la gastronomía. Generalmente año a año me contactan y llegan por un almuerzo, por un desayuno, una cena, lo que sea. Pero hoy en día tengo la propuesta de mejorar la presentación de mi emprendimiento. Otro lado lo que hemos hecho con bastante fuerza y a propósito de lo mismo es levantar y poner en valor el patrimonio local, ya sea cultural, intangible o tangible, y también el patrimonio ecológico. Y eso lo hemos hecho a través de diversos cursos, de procesos formativos de largo aliento. Hemos formado guías de ecoturismo, hemos formado empresarios, hemos hecho clúster de relaciones. Fue una parte muy importante, yo creo, de eso, la capacitación que logramos hacer en el centro. Puesto que también me amplió un poco mi horizonte respecto a lo que yo estaba haciendo. O sea, en parte sí me entregó muchas herramientas que tal vez yo no tenía, herramientas más técnicas tal vez, pero sí un poco la visión me la amplió un poco más respecto a eso. Me enseñó cómo valorar más. Aprendí que tenía muchos más recursos de los que yo creía. Muchos más recursos, mucho más patrimonio. Patrimonio natural, patrimonio cultural. O sea, tenemos mucho conocimiento adquirido a través de las generaciones que no lo enseña la escuela, la universidad. El turismo, por definición, es un sector intersectorial. O sea, no se puede entender el turismo si no está conectado con distintos sectores, distintas industrias, distintas maneras de pensar. Y en un futuro estamos pensando también dedicarnos con bastante fuerza a la formación. Tenemos un proyecto de magíster en turismo sustentable, que esperemos verlo a luz pronto. Bueno, para mí el turismo sustentable creo que involucra todo lo que tienes en tu entorno. Y de qué manera tú, por así decirlo, explotarlo, pero de una manera bien mínima. O sea, anda utilizando los recursos que tienes, pero a la vez cuidándolo. Creo que lo que hago yo es sustentabilidad y es también sostenibilidad. Pucha, a mí me gustaría que toda la sociedad prácticamente se nutriera de este tipo de turismo. Un centro como el nuestro está llamado a colaborar, a educar, porque hemos tenido una explotación, yo diría, indiscriminada, siguiendo los patrones típicos del turismo en otras partes del mundo. Seguido. 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 Gracias por ver el video